¿Qué dice mi gente? El microphone here, entregado a Dios y a los tatuajes, ¿cómo están? Yo hoy estoy muy contento, me siento como cuando tu crush termina por fin esa relación con su ex tóxico y por fin sientes que tienes una oportunidad, pues vamos a hablar de los tatuajes de Kazoo Kazoo es esta cantante argentina de trap, muy buena, tiene ya sus buenos años de trayectoria se hizo famosa por allá en 2017 con esta canción que acabo de cantar que se llama Loca con Kea y Duki es como de esa ola de trap que comenzó por ahí en 2016-2017 en todo el mundo y en Argentina, wow, en Argentina al trap le ha ido muy bien y ella es una de sus principales exponentes Kazoo, además de ser una muy buena cantante de trap, de música urbana y de reggaetón recientemente se ha visto envuelta en una polémica porque fue pareja durante aproximadamente un año de el cantante de música regional mexicana Nodal, esta relación fue bastante mediática fue una relación que la transmitieron en todos los medios de comunicación ya que hacían una muy bonita pareja los dos tienen bastante estatus, todos tienen un estilo como muy similar, así como medio alternativo y tal entonces como que, wow, fue una relación que se hizo bastante mediática como les acabo de decir el tema es que Nodal y Kazoo tuvieron un hijo hace muy poco, hace como dos meses Kazoo dio a luz y bueno, todo parecía ir muy bien hasta que hace como una semana nos enteramos de que Kazoo y Nodal terminaron finalmente con Chetumare yo se los dije hace un par de semanas incluso, mientras analizaba los tatuajes de Nodal en un video que les recomiendo que vayan a ver en ese video analicé los tatuajes de Nodal, que me parecen todos terribles, sobre todo los de la cara les dije que bueno, Nodal no era alguien que me diera mucha buena espina, les dije que no era alguien muy de fial y en este video hablé un poco sobre la relación de Kazoo y de Nodal, les dije que yo estaba muy celoso porque a mi Kazoo siempre me ha parecido muy linda y bueno, yo pensaba que Nodal era muy afortunado por estar con ella y pensé que realmente era una relación que iba a durar pensé que Nodal iba a valorar a quien tenía a su lado, pero resulta que no ahora resulta que Nodal terminó con Kazoo y no solo eso, sino que una semana después nos acabamos de enterar de que Nodal está saliendo con otra tipa, otra cantante también, Ángela Aguilar quien solía decir que era una gran amiga de Nodal y les escribía incluso en las publicaciones que Nodal subía con Kazoo comentarios tipo Soy fan de su relación uno de los comentarios más tóxicos, hipócritas que he visto en mi vida el comentario se ha hecho tan viral que han salido memes a partir de eso creo que ya todos hemos visto los memes que han salido al respecto si no es así voy a tratar de mostrarles algunos que están muy graciosos bueno, yo no soy quien para estarles contando todo este tema esto no me incumbe demasiado este canal no es Entertainment Television ni TNC, ni nada por el estilo lo que sí vamos a ver con detalle el día de hoy van a ser los tatuajes de Kazoo yo ya les había prometido que íbamos a hacer un video analizando los tattoos de Kazoo ya que Kazoo tiene bastantes tatuajes son diseños muy originales y además Kazoo es una cantante muy popular sobre todo acá en Latinoamérica a mí me gusta mucho me encanta su música y pienso que es una persona con demasiado flow demasiado drip así que yo creo que ese video sí o sí les iba a interesar y bueno, también vamos a estar conversando un poco sobre este chisme que les conté de la ruptura entre Nodal y Kazoo inevitablemente ¿ustedes qué opinan sobre esta ruptura? ¿qué le dirían a Nodal después de haber hecho algo como eso? el carajo incluso subió a su nueva novia al escenario en estos días y se dieron un beso en vivo es increíble porque como les dije hace un segundo Nodal acaba de tener un hijo con Kazoo Kazoo tuvo su bebé creo que es una niña hace apenas un mes Kazoo no vio todas las red flags o sea, no sé si vieron esta historia que publiqué que dice o sea, men literalmente ¿cómo no van a ver las banderas rojas si las tiene tatuadas en la jeta? mírenlas ahí mírenlas ahí Kazoo quizás Kazoo es daltónica las banderas rojas las ve verdes hasta acá la introducción vamos ahora sí a los que nos concierne en este canal vamos a hablar de tatuajes coño ¿qué es esa mierda de tanto chisme? vale pero bueno vamos a vamos a dar un pequeño paseo por el Instagram de Kazoo muy bonita esta foto acá se puede ver un poco del perfil de Instagram de Kazoo vemos que sube bastantes fotos vemos que tiene demasiado flow esta mujer no sé por dónde partir yo creo que mejor partamos por un video de YouTube en el que Kazoo nos va a mostrar sus tatús en esta pequeña entrevista que subió porque frágil como que con el que agarro el mic el mic también es porque salen flamas del mic música agárrame Kazoo por favor esto es lo que soñé una vez este es un ejemplo de un tatú ignorant bastante bien acertado bien ejecutado es como la definición perfecta de un tatú ignorant bien hecho o sea un tatú muy simple de una línea sin relleno pero que dice bastante con solo un contorno esto es algo que soñé una vez y una señora me dijo que era éxito entonces me lo tatué este brazo su brazo derecho Kazoo tiene varios tatús ya en estilo new school o como más vieja escuela o sea son tatuajes a color full color y son tatús ya como como con diseños más figurativos más emblemáticos acá tiene un un micrófono acá abajo tiene como una manopla como con un cassette coño me acuerdo cuando todos nos tatuábamos manoplas como por allá en 2007 que estaba súper de moda tatuarse las manoplas y los micrófonos hasta yo quería hasta yo quería ese tatuaje yo creo que si creciste durante esa época debes saber de lo que estoy hablando algo que soñé una vez y una señora me dijo que era éxito bueno ya tú sabes ya tú sabes mi productor mi mejor amigo uno de mis mejores amigos que me graba los videoclips que carajo está diciendo me tatué acá un mierda cuchillo para matarte se conmuele el dedo blum blum bélico todo bélico acá dice acá 14 ese tatuaje del cuello no me gusta mucho o sea como como vas a poner no me gusta mucho esa ubicación de tatuaje acá 14 y acá eso está cool error como vieron son tatuajes bastante improvisados la gran mayoría no hay como un solo estilo que así tiene un poco de cada estilo de tatuaje ok bueno ya vimos ese primer vídeo vamos ahora con este que es una pequeña entrevista que le hicieron a la casu hablando sobre su tatu favorito mis tatuajes no sé primero que me encanta lo considero parte de de los métodos de embellecimiento así como la gente no sé considera que el maquillaje es un arte de embellecimiento yo considero los tatuajes tipo siento que me hacen más linda que mientras más tatuajes tengo me gusto más oye muy lindo ese primer comentario que hace ahí yo también siento lo mismo yo siento que entre más tatuajes me hago más bonito me veo yo a veces me siento que soy como trans tatuado o sea yo soy una persona que desde chico cuando era chico me veía en el espejo y yo me percibía a mí mismo como una persona con muchos muchos tatuajes así como como Oliver Sykes o como Post Malone yo me veía en el espejo y yo decía wow yo quiero ser así pero lamentablemente nací en el cuerpo incorrecto no tenía ninguno de esos tatuajes así que tuve que durante estos últimos 10-15 años pasar por un proceso de transición hasta finalmente volverme la persona tatuada que soy hoy en día y no he terminado mi proyecto mi transición no ha terminado aún yo espero dentro de un par de años si Dios quiere estar por lo menos el 90% de mi cuerpo tatuado para por fin haber llegado a esta transición de cómo yo me percibo en mi interior no sé si ustedes sienten lo mismo no sé si si esto tiene algo de sentido quizás deberíamos traer esto a colación ustedes se han sentido trans tatuados creen que eso es algo real se sienten como una persona muy tatuada atrapada en el cuerpo de alguien que no tiene tatuajes porque yo sí yo me sentí así si se hayan sentido así estoy con ustedes hermano no están solos en esta lucha si te sientes así déjalo en los comentarios tengo una historia de un tatuaje que lo tengo acá que bueno que no sé de mucho pero es una lira es la lira de Orfeo es una historia que cuando hubo un momento de mi vida donde me encanta leer y estaba como obsesionada con toda la mitología griega y toda la vaina y la historia de Orfeo escuché esta historia es muy interesante era hacía una música muy hermosa y tenía una lira donde cada una de las cordas representaba una de las de las ninfas del monte del olimpo y toda la vaina y él hacía una música muy hermosa con su lira un día se enamora pero Ares en forma de serpiente mata a su mujer y la lleva al infragundo entonces él tipo sumido en una tristeza nada como que lloró hasta que Hades le dijo como che amigo dale anda busca tu mujer la busca tu mujer vos entras al inframundo la encontras y solo la vas a poder y te devolver si te das la vuelta y confias que ella viene caminando detrás tuya anda toma y ya y yo te dejo que y tu mujer se queda como con vos con vos entonces el chabón baja al inframundo y con su lira congela todo el inframundo entendes o sea épico porque su música era tan hermosa como que paralizaba a las bestias la encuentra y le dice como bueno nos fuimos vamos y él tenía que confiar que ella caminaba detrás de él y nunca mirara hacia atrás hacia salir y cuando llegó a la puerta del inframundo cuando él estuvo afuera él se giró y ella estaba detrás de él pero no había terminado de salir del inframundo entonces no la pudo sacar era todo trágico y triste y nada se murió de triste lo despedazaron unas como ninfas que querían su amor porque era todo lindo y hacía música linda lo cortaron en pedacitos y se murió y alguien decía que él no había sido lo suficiente valiente para quedarse en el inframundo a vivir con su con su el amor con su amor joder que buena historia y nada me pareció como tan trágico pero tan lindo al mismo tiempo como que con esta connotación musical que me parece muy interesante que estén nombrando esto porque yo utilicé esa esa historia como base para un cortometraje que hice en mi tesis de grado de la universidad y la verdad que es una historia muy interesante que les recomiendo indagar y me sorprende que Kazoo la conozca y que se la haya decidido tatuar me parece súper interesante yo creo que hay una conexión ahí entre Kazoo yo creo que Kazoo y yo podríamos tener unas conversaciones bastante interesantes Kazoo tú estás soltera llámame y hablamos de mitología griega bueno vamos a ver este último vídeo dice inseguridad pero está tachado el link el link como un y porque creo que que nada que yo soy bastante insegura todavía lo soy a veces sí a veces no tengo como como todos los humanos somos bastante como duales ¿no? como convivimos con sentimientos contrarios y nada a veces sí a veces no lo tatué y soy bastante emo qué sé yo no sé compréndanme perdónenme ¿eres? ¿qué? ¿eres nemo? ok bueno esos han sido un poco los vídeos que les quería mostrar vamos ahora sí a ver directamente los tatúes de Kazoo qué mejor manera de comenzar este análisis de los tatús de Kazoo que hablando de su tatú en el abdomen yo creo que es mi tatuaje favorito de Kazoo un tatuaje muy original creo que nunca he visto algo así estoy hablando específicamente de el tatú que lleva acá en la parte de arriba del ombligo que vendría siendo como una muñequita de anime como una un personaje de manga o de anime como con una carita así como medio llorosa como medio triste no sé de dónde sacó la idea de hacerse algo así pero me parece sumamente original sexy incluso yo diría que sí un poco sexy y muy otaku de su parte me gusta mucho como es este tipo de tatúes y también las chicas que lo llevan probablemente también me suele parecer bastante bonita o sea como este flow así como medio 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 kuromi ¿saben? como medio pokemon me gustan las kuromi ¿cuáles son las kuromi? como las pokemonas así para la bola ¿te gustan las pokemonas? sí, sí ¿como qué tipo? Charmande volvo a ser cuarto esquirtle era muy cómico y muy era muy cool como se veía ese tatú mientras ella estaba embarazada se deformó un poco pero como que se veía bastante cool como el relieve que agarraba como el volumen que agarraba entonces sí ese definitivamente es uno de mis tatúes favoritos de Kazoo y recientemente Kazoo le agregó acá abajo este tatú como ciber tribal como ciber sigilism está bien bonito ese tatú me gusta también muy muy flow lo que le está diciendo muy flow kuromi muy flow flow 2000 también muy guay ok muy alternativo brutal ese tatú acá hay como más detalles está bien bien cabrón Kazoo también tiene acá en el hombro un tatú que es como una araña que si no me equivoco es también como uno de los logos de su álbum de su más reciente álbum ven esta es la portada de la que les hablo de uno de los álbumes que sacó Nena Trampa Deluxe me gusta me gusta ese ese eslogan Nena Trampa de hecho acá también se ve como la portada de su disco así hecha como en stencil bien bonito este lanzamiento la verdad que en Argentina hay muy buena movida de arte en general me gusta mucho la música los tatuadores de Argentina son fantásticos es un general sobre todo Buenos Aires como una ciudad como muy bohemia como una ciudad con muchos movimientos muchos movimientos artísticos miren acá podemos ver más tatús de Kazoo acá se ve con más detalle el tatú que nos habló hace un segundo del cuello que dice error de todo como referente también acá a su álbum de Nena Trampa pienso que tiene bastante mérito también como Kazoo logró traer como esta estética como punk y como emo al trap y a la música urbana en español incluso al reggaetón me parece fantástico como logró hacer esa síntesis es espectacular eso me parece que en ese sentido Kazoo es una artista bastante completa que realmente tiene una propuesta bastante interesante porque al final así es como se crean las nuevas propuestas cuando agarras cosas las mezclas y te sale algo algo muy fino por ejemplo este post me parece espectacular además que Kazoo también le mete como este flow como muy muy anime muy kuromi cuántas veces lo voy a decir hoy y eso me fascina ya la verdad que no no hay mucho más que decir sí sí que es verdad que que pareciera que Kazoo tiene más tatús de los que en realidad tiene como los tiene como muy regados por todas partes pues como que da esa impresión de que tiene más pero en realidad son no son tantos y bueno yo creo que ya con esto finalizamos cuéntenme ustedes qué opinan sobre Kazoo les gusta la música Kazoo les gusta les gustan los tatús de Kazoo a mí Kazoo es un artista que me fascina como les digo me encanta su música y me gusta cómo logró combinar toda esta estética emo otaku punk en la música urbana y en el trap latinoamericano en español yo creo que tiene muchísimo mérito por ese lado pienso que es una artista sumamente talentosa y es una lástima que Nodal su ex no haya sabido apreciar eso Nodal te comiste la luz con nosotros hermano ya no eres bienvenido a este canal no te pienso nombrar ni una vez más estás baneado cuéntenme ustedes acá en los comentarios qué le dirían a Nodal por haberse pasado de la raya de esa manera con Kazoo déjenme acá en los comentarios qué les parecen los tatuajes de Kazoo qué les parece Kazoo qué les parece su estilo y también me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios qué otro artista les gustaría que analizaran les agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final estoy súper súper entregado a hacer streaming todos los jueves a las 10 pm acá en Twitch les recomiendo que se suscriban a la cuenta de Twitch suscríbanse al canal y también pásense por mis redes sociales donde estoy publicando contenido de tatuajes todo el tiempo ya saben que en esta cuenta se habla sólo de eso tengo mi cuenta de Patreon donde estoy también publicando contenido exclusivo coño denme una apoyadita por ahí si ustedes se suscriben por tan sólo 5 dólares al mes van a poder ver mis primeros videos videos que no están en ningún otro canal de YouTube actualmente videos que solamente los pueden ver allá en Patreon videos donde hablo de temas de tatuajes muy interesantes que no van a poder ver de ninguna otra manera nos vemos la próxima semana chao chicos chao a todos los que participaron llévatelo chao a todos los que participaron chau a todos los que participaron chau a todos los que participaron chau a todos los que participaron